¡Suscríbete! Yo te recreo, que sí que te creo, te reconozca creo, yo no te creo, yo te recreo, traiga tus noticias a Terrecreo. ¿Y esto? ¿Qué pasó? Chicos, no hay paso, es que estamos en mantenimiento. ¿Pero cómo si tenemos emisión de Terrecreo? Pero ustedes ya salieron a vacaciones y nosotros acá aprovechamos en vacaciones para hacerle mantenimiento al colegio. Ay no, ¿y ahora? Pues busquemos un lugar bien chévere para presentar el capítulo de hoy. Está bien, bienvenidos a Terrecreo tus noticias, aquí están los titulares. ¿Y ahora? ¿A dónde vamos? ¡Vamos a la playa! Ay, aquí en Bogotá no hay playa, mejor rodemos con los titulares. Desde el Colegio República de Ecuador, tres estudiantes luchamos para que mejoren las instalaciones del colegio. En nuestra escuela Santo Domingo tenemos una huerta ancestral. En el Colegio Rodrigo Lara Bonilla nos gusta patinar. Hoy veremos qué podría pasar en el Colegio Juana Escobar si los niños no cuidamos los baños. Parque Simón Bolívar, el lugar perfecto para pasar las vacaciones. No solo para las vacaciones, yo viviría todo un año aquí en la playa. Marico, al playa, lee bien, Parque Simón Bolívar. ¿Se imaginan si ese lugar fuera un colegio? ¡Ay! Pero a mí me gusta mi colegio porque tiene zonas verdes, espacios amplios para correr, bibliotecas grandes y canchas de fútbol para jugar. A mí también me gusta re harto mi colegio. Tiene unos canchilleros en los que uno puede guardar cualquier cosa, salones re amplios. Lo único que nos falta es piscina. De resto todo bien. Bueno, les preguntamos a los niños y niñas de los colegios si les gusta el espacio de su colegio. Aquí está el sondeo de hoy. El colegio está bien construido y le mejoraría el mantenimiento de las canchas. Tiene lo necesario para dar clases y todo. Sí, de pronto las goteras que hay veces caen en los salones. Ya está bien construido el colegio, lo que yo mejoraría es la sala informática de primaria. Las tejas están un poco rotas. Cuando llueve muy duro se le mete el agua por los tejados y de pronto nos mocan los cuadernos. Sí está bien construido, pero yo le pondría más áreas para hacer actividades. La mayoría de los estudiantes están felices por el espacio de sus colegios. Bueno, solo algunos contestaron que había goteras. Pero eso es fácil de arreglar, como nuestra sed de noticias que hoy está en mantenimiento. Ay, por suerte. Sí, qué suerte que podemos venir a la playa. Mari, esto es un parque, no una playa. Bueno, hablando de mantenimiento, vamos a ver qué está ocurriendo en el Colegio República Ecuador, donde unos niños están preocupados por algo que están estudiando. Veamos por qué. ¡Allá está la playa! Nosotros vinimos a la Secretaría para lograr una cita. Es que el colegio está muy mal estado, entonces eso es urgentemente para el colegio. ¿Se animan los estudiantes del Colegio República Ecuador? Sí, señor, sí. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, señor. ¿Cómo van? Bueno, John, si quieres, no sé si creo que íbamos a mirar un video que ustedes hicieron en... ¿Cuándo hicieron el video? Eso lo hicimos. ¿Cómo hacían? Bueno, mi nombre es Gerardo. Están mis dos compañeros, Michael y John. Este, les vamos a mostrar el colegio, la instalación del Colegio República del Ecuador. Pues nosotros les venimos primeramente a decir sobre el parque del Colegio República del Ecuador. Como pueden ver, está muy mal estado. Hace un mes arreglaron eso, pero no lo terminaron de arreglar. Solo le quitaron los chuchos para que no hubieran más accidentes. Por eso esos niños no deben venir hasta que arreglen el parque. La loma es, digamos, como una montañita grande, grandecita que se derrumba. Como ven, aquí se está derrumbando, pues por la causa de la lluvia y todo el barranco se va cayendo. Casi siempre vienen niños a los descansos. Vienen, se besan, hay peleas. Bueno, esto es una de las dos subidas a la zona del diablo. Como ven, mis compañeros se suben y se vuelan. Eso no se debe hacer. Se vuelan, algunos se caen. Nosotros estamos acá en una de las salidas para uno salir del colegio. Como ven, un amigo se va a salir de la red. Bueno, aquí está el muro. El muro, aquí hay niños que a veces se montan a comprar cosas. Me parece peligroso porque, como ven, está inclinado. Pero el rector, desde el año pasado, está diciendo que eso lo van a arreglar. Dicen y dicen, pero no, nada de nada. ¿Cómo usted pensaba arreglar esos problemas? Bueno, esos problemas no los arregla el rector, los arregla la Secretaría de Educación, que es la encargada de reconstruir los colegios. Lo que ellos están esperando es que se tengan los recursos necesarios para tumbar esta planta y hacer una nueva planta con las especificaciones técnicas que requieren los colegios. Entonces, cuéntame a ver qué es lo que más nos preocupa. Yo les puedo contar qué hemos pensado. Pues, para mí, lo que más preocupa del colegio son los muros, porque ahí eso tiene mucho peligro que eso se caiga. Ya van varias veces que los niños se suben y se aparecen a que se mueven. Los estudiantes de la jornada mañana se tomaron el colegio porque, desde el año pasado, ya nos habían prometido que iban a arreglar el colegio. Y los profesores nos prometieron que eso para el 2013 ya iba a estar listo, pero ya se acaba el año y no han hecho nada. Para que se lleven un buen mensaje, no solamente estamos en posibilidad de arreglar los daños que hayan, sino que la propuesta de la Secretaría es hacer un colegio nuevo en ese mismo lote. Claro, eso se va a demorar. ¿Tú en qué año estás? En quinto. Tú estás en quinto. De pronto en sexto están haciendo la obra y en séptimo ya te va a tocar en un colegio nuevo. Nosotros cumplimos con lo que pudimos. Hablamos con el señor rector, hablamos con el señor secretario. Hicimos todo a nuestro alcance, hablamos con todos ellos y, pues, ahí miraremos. Soy Gerardo. Soy John. Soy Michael. Y este fue un informe... ¡Para Te Recreo! Me parece muy bien que esos niños se muevan para que le arreglen su colegio. Sí, muy chévere que hayan tomado la iniciativa de hacer un video y llevárselo a la Secretaría de Educación. Eso no lo hace cualquiera. Yo espero que les arreglen pronto su colegio y puedan tener un lugar agradable y seguro. Sí, como los estudiantes del colegio San Martín de Porres, donde los pudieron escuchar. Pero vamos a verlo después de comerciales. Ya volvemos. ¿Mari? Vamos a buscarla antes de que volvamos a comerciales. ¡Mari! ¡No estamos jugando a las escondidas! ¡Mari! ¡Sal ya o te dejamos aquí sola? ¿Será que se fue porque no le seguimos el juego de la tal playa? Mmm... Tal vez eso sea. Hagamos algo. Tú presenta la noticia y yo la busco para allá. ¿Listo? Ok. Lo que vamos a ver le ocurrió a los estudiantes de la CDB del colegio San Martín de Porres. Fue hace un mes. Nos dijeron que nos teníamos que pasar para este colegio porque iban a arreglar los salones. El sueno, el techo, los baños y los pupitres de la CDB. Ya me imagino el pequeño trasteo. Pupitres, escritorios, las pertenencias de los estudiantes, de los profesores. Todos los del colegio tuvieron que venir a esta CDB. ¿Y si cumplieron todos en la otra sede? Cuando llegamos acá nos tocó acomodarnos en los salones donde no había nada. Veamos qué piensan de la sede en donde estaban ubicados provisionalmente. Está bonita pero necesita más salones para nosotros acomodarnos. Por ejemplo, los baños están ocupando un lugar que todos necesitamos. Pusieron las canchas allá para más espacio para los baños. Y por último, ¿cómo se imaginan que será la nueva sede cuando la termine? Pues va a ser mucho más chévere porque vamos a poder sentir un espacio nuevo, unas cosas muy afectuosas para nosotros. Esperemos la invitación para cuando esté lista la nueva sede y poderles informar aquí en La Noticia. Entonces es para ver si tú lo has visto. Es alta, negrita, delgadita y bien bonita. Tiene como una camisa de rayos y unos legis rosados. Ah, sí, yo creo que la vi en la playa. ¿En la playa? Sí, en la playa, la que queda allá por ese camino al fondo. Bueno, gracias. Bueno, chau. Bueno, mientras César y yo vamos a buscar a Mari en la playa, esto es Tu Cuento Verde. Me llamo Eduard Reír Beltrán Caballero y estudio en la Escuela Santo Domingo. Y mi cuento verde hoy es sobre la huerta ancestral que hay en mi colegio. Aquí en la escuela habemos conmigo, habemos 16 niños. A los que les gusta la huerta somos a todos porque todos somos los que convivimos con la huerta. Estamos preocupados por la huerta, por siempre cuidarla y tenerla saludable. Ahora tenemos una huerta ancestral porque tenemos plantas que nuestros antepasados sembraban, que antes habían de variedad y ahora que casi ya no existen. Nosotros cultivamos las idias, también cultivamos las habas, el cubio, el lupino. Entonces, a nosotros nos gusta recuperar esas plantas para nuestro aprendizaje, para saber. Por ejemplo, la idia, los chipchas, lo utilizaban para hacer como el trago de ellos. Ahora nosotros la utilizamos para nosotros nuestro alimento, que es un producto que se puede comer allá así crudo. Las idias son dulcecitos, cambio el del hinojo también es un pite huerto. Nosotros con el hinojo hacemos jabones, picamos el hinojo, lo echamos a la licuadora, lo revolvemos con ingredientes y después se echan en los recipientes y quedan los jabones. Después de una hora dejarlos secar. Ah, este también, miren, ya secó. El jabón de hinojo nos sirve para los piojos, para prevenir o para quitar. Una huerta ancestral a mí me parece importante porque ahí damos a conocer nuestras plantas para que las plantas no se acaben y para que esas plantas vuelvan a ser importantes, que se vuelvan a escuchar. Porque esas plantas no se han sembrado nuestros ancestrales. Encontré otro. Yo me llamo Edward Jair Beltran, caballero, y esta fue nuestra noticia para Terrecreo. ¡Wow! Ahora sí me siento en vacaciones. Y mira, allá está Mari. ¡Vamos! Mari, perdónanos por no haberte creído. Sí, haremos lo que sea, pero por favor, perdónanos. ¿Lo que sea? Sí, lo que sea, con tal de mostrarte nuestra amistad. Bueno, y en nuestras noticias vamos a conocer una amistad ejemplar. Mientras tanto, voy a ver qué les hago a ellos. Hola, mi nombre es Diana. Hola, mi nombre es Amari. Estamos en el Colegio de Rodrigo Lara Bonilla. Y nuestras noticias sobre el patinaje y nuestra amistad. Primero nosotros empezamos a conocernos del patinaje, ¿de acuerdo? Ajá. Coge la punta del patín. ¿Qué pasa cuando pasó el primer día del patinaje? ¿No me habló? No, porque me dio pena hablar. Ya el segundo sí comienzamos a hablar. ¿Se acuerda? Sí. Comenzamos a burlar, a burlarnos de jueguitos, a reírnos. Y ahora somos grandes amigas. Sí. ¿Sigo ser chistes? Ay, álvalos. Yo quise ser patinadora porque yo quería ser una gran estrella de patinaje con mi amiga. Así, mamá. Me gustó y dije yo entrar al patinaje porque entró. Punto. Primero lo que hacemos es llegar, nos ponemos los patines. Listo, Damaris, Diana. Y el profesor nos pone con un niño. Adelante, niño, niño. A usted le toca con Diana, a usted le toca con Damaris. Y a veces a uno lo ponen a hacer solo. Sí. ¿Por dónde estoy? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Y con la voz del profesor, así es como patinamos, corremos. Hacemos muchas cosas divertidas. Mi primera clase de patinaje fue chévere porque, pues bueno, disfruté o disfrutamos como sea. Disfrutamos. Y pues a mí me dieron un poquito de nervios porque de pensar que me iba a caer, que me iba a no sé qué cosas. Yo comencé y ahí estoy. Lo más chévere que es girar, dar vueltas. Ah, girar es chévere, ¿no? Sí, claro. Pero es muy difícil. Eso es. Abajo, abajo. Y pasar así por todo el colegio, girando. Lo más difícil para mí, patinaje, son la posición básica. Sentarse en el balón. Y ya, y caminar con el balón. Es un trabajo muy difícil para nosotras. A los de adelante no, porque a los de adelante no les ponen cono. A veces, claro, a veces les ponen cono. No, a los de adelante no. No peleamos. A los de adelante sí les ponen cono. No peleamos en una entrevista. Ajá. Aunque tenga limitación visual, lo que sea. Lo que sea, sí. Pueden entrar a patinaje. ¡Me voy ganando! Anímense, porque si nunca se arriesgan, nunca lo harán. Es hora de disfrutar. ¡Uy, chao! ¡Me voy! Ahí se fue la pelota. Yo soy Diana. Y yo soy de Paris. Y este fue nuestro informe para Te Recreo. Ahora sí nos pusimos serios. ¿Qué tal los patinadores del Colegio Rodrigo? Lara. Son increíbles. Y muy buenas amigas. Como nosotros. ¿Por qué crees que hacemos esto, Mari? Para que nos perdones. ¿Ya nos perdonaste? No, faltas tú. ¿Falto yo? ¿Pero por qué yo? ¿O qué? De enterrarte. ¿Yo? No, ¿por qué? Yo se fue con su familia. ¡Oigan! ¡No me dejen aquí sola! ¡No me puedo mover! Bueno, vamos a comerciales. Y al regreso, César cae porque cae. ¿Creíste que te ibas a escapar? Está bien, Marito. Pero mire, ya regresamos. ¡Ah, es cierto! Sigue tus ideas. Y la idea que veremos a continuación es algo increíble. ¿Qué harían ustedes si sus amigos no ayudarán al oficio de su colegio? Pues vamos a ver a los estudiantes del Colegio Juan Escobar, de la CDC de la localidad de San Cristóbal. Hola, mi nombre es Dilan Alexander Ávila Escobar y les voy a contar que me imagino si nosotros seguimos ensuciando los baños y no respetando el trabajo de las saciadoras. Cada vez que yo salgo al recreo y entro al baño veo los inoboros muy feos. Si uno allá va a entrar y a uno le dan ganas de vomitar. Nos bajamos la cisterna, dejamos el agua, dejamos la llave del agua abierta, desperdiciando agua. A veces entramos a los baños con los pies sucios, embarramos los baños y a quienes les toca limpiar a las saciadoras. Esto es lo que yo me imagino. Que las saciadoras hacen una protesta porque los niños ensucian los baños y no los dejan limpios y no les ayudan a ellas. Van por todos lados y no nomás, ya nos cansamos. Buenas tardes, profesora Rosita. Qué pena, incomodada. Venimos a decirle que estamos indignadas porque el aseo de los baños no ha mejorado. A partir de hoy entramos en vuelo. Los niños no nos ayudan, eso es antes lo que dicen es que tienen sirvientas. Si eso pasara que las saciadoras se alzaran, los niños no tendríamos más remedio que limpiar los baños porque nosotros hicimos ese desastre. Y que vieran el trabajo de ellas tan agastador que es, tan cansador que es. Tapabocas para que a uno no le entre el olor feo. Y los guantes para que cuando uno coge algo... ¿Algo mal? Que uno no se unte la mano y uno... Todo, casi la mayoría de niños, uno conociéndolo se van a reír. Van a empezar... No tengo que hacer aseo en la casa y aquí sí. Los baños deberían estar limpios para nuestro aseo personal y para que cuando uno llegue no le de asco. Pues... ¿Por qué harían esa cartelera? Para que los demás niños tuvieran conciencia de eso. Que las saciadoras tienen un trabajo muy fuerte y son... muy valientes de hacer eso porque eso es una valentía. Muy difícil, eh... muy asqueroso. Uy. Y que ojalá todos se den cuenta de que eso es muy difícil de hacer. Pues... Me pareció... una enseñanza. para... para... sol... sol... soltar la cisterna, no botar agua, hacer todas esas cosas. Porque me di cuenta que las personas que... no... que hacían los baños, es para que se mantengan así, no para que nosotros lo desordenemos. Yo soy Dylan Alexander Ávila Escobar y esta fue mi idea, para que lo vean en... ¡Te Recreo! Mari, gracias por tu super idea de venir a la playa, la estamos pasando super chévere. De nada, ahora sí los perdono por no haberme creído. Yo también la estoy pasando re chévere. Bueno, ya estamos llegando al final de Te Recreo tus noticias. Pero no se pongan tristes, porque también es el comienzo de las vacaciones. No nos vamos a ir sin dejarles el plan de la semana. ¡Mari! Sí, y como estamos en vacaciones, el plan es venir al parque Simón Bolívar y pasar un día de playa. Y gracias por estar aquí con... ¡Te Recreo tus noticias! Yo no te creo, yo te recreo, que sí que te creo, te recontra creo. Tus historias, tus noticias, tu manera de sentir, tus asuntos más extraños, no son raros para mí. Que tú tienes una idea, así que nadie tenga idea, que ganaste o jugado, o pediste con honor, que tus amigos son pesados, o que son de lo mejor. Así que te creo, te recontra creo, trae ya tus noticias, a Te Recreo. Así que te creo, te recontra creo, trae ya tus noticias, a Te Recreo. ¡Uh!